Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, Alan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, 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 pero salúdanos como debe ser, como una buena entrada en radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Alan Millar. Voy a estar ahorita en unos minutillos hablándoles sobre la culpabilidad. Versus la responsabilidad. La responsabilidad, híjole, la responsabilidad, híjole, cuando vaya a tener un hijo yo creo que, no sé, ojalá y no tenga hijos. No, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no? Mira, ahorita vamos a platicar y vamos a aclarar muchos puntos con respecto a estos dos temas. Pero platícanos, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 23 y medio. Órale, no, estás chiquito. Todo un hombrecito. Todo un hombrecito. ¿Y qué estudias? Yo estudié periodismo digital. Ah, órale. ¿Y cuál es la diferencia entre el periodismo del periódico, del periódico el punto crítico? ¿Comercial? Comercial. Pues, más que nada, en mi escuela me enseñaron, pues, utilizar las redes sociales, programar, editar, porque, pues, últimamente ya los periodistas ya nos ponen a hacer muchísimas cosas. Ok. Ahora ya se da mucho el community manager o un fotoperiodista. Ah, ok. Ya tienes que tomar tus fotos y hacer tu nota y mandarse. Ok, qué bien. Muy, muy interesante. Oye, me platicabas antes de empezar la entrevista que traías ahí un tema con unos, con unos dineros que se perdiste. Ay, sí. A ver, cuéntame, cuéntame. ¿Qué crees que una vez iba ahí por, pues, a comprar la despensa? Ajá. Y llevaba, pues, mi carterita y así, mi, ahora sí que mi, mi bolsita. Ajá. Pues, ahí he hecho mis cositas. Ajá. Es que no tengo carrito, pues, no tengo carrito. Ajá. Entonces, cuando me di cuenta, pues, estaba buscando mi carterita y, pues, ya no estaba. Ajá. Y dije, oh, mi dinero, pues, tenía como unos tres mil pesos. Y dije, chí, ya no tengo para comer. Ajá. Y sabes, Alan, que a veces cuando perdemos dinero o cuando tenemos un accidente o cuando nos golpeamos los dedos, nos cortamos, lo que quiere decir es que hay un mensaje del inconsciente que nos está proyectando que traemos alguna culpa, algún evento que no hemos terminado de procesar, ¿no? Puede ser un duelo que no concluimos o puede ser que nos sentimos, en el fondo, culpables, a lo mejor porque terminamos una novia. Ay. Eso es algo, eso es algo muy duro. Eso es algo muy personal. Eso es algo muy personal. O puede ser, o puede ser otro tema que nos sentimos culpables porque no pudimos ayudar a alguien en un momento importante de su vida y entonces decimos, chin, o sea, no pude, ¿no? Sí. O bien, si tenemos un ambiente familiar, algo especial y hay muchas personas dentro del ambiente que no están pudiendo hacer cosas y nosotros sí, como en la escuela, ¿no? Sí. A lo mejor es la primera vez que tengo un 10, pero me doy cuenta que todos mis demás compañeritos andan en el 6, 7 y entonces digo, chin, es que no, o sea, son mis camaradas, mis partners, mi gente, mi núcleo, mi alma escolar y entonces, ¿qué hago? Voy bajando, 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 voy bajando hasta poder estar en la norma con todos ellos. Sí, ya hablando de eso, es que hay mucha gente. ¿Dónde crees que tu inconsciente se culpabilizó y que promovió la pérdida de esos 3 mil pesos? Pues es que, bueno, para empezar tenía que revisar bien las cosas Es que a mí luego se me olvidan dónde dejo mis cosas Por ejemplo, una vez que yo estaba cenando, saqué la leche y el chocolate Entonces en el refri metí el chocolate y la leche la metí en el almacén Entonces era, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero ya tomando ese tema ¿Qué evento tuviste poquito antes de la pérdida de esos 3 mil pesos? ¿O qué evento crees que no pudiste terminar de procesar? ¿O que te haya generado culpa que hayas tenido que literalmente pagarle al universo esos 3 mil pesos? Para que te sintieras, como decimos cuando estamos igual Equilibrados Equilibrados, pero hay un término como más, este, más, este, tablas ¿Más coloquio? Tablas, ¿no? Para que quedaras tablas Pues, pues la verdad es que yo tenía algo anteriormente Y dije, yo presentía algo que me iba a pasar Es que yo tenía un, este, pues un pago Pero dije, no, pues es que también quiero comer Entonces yo tenía eso así ya dentro de mí Ajá Y cuando me presentí eso, dije, algo me iba a pasar Y sí, precisamente, pues se me cayeron los 3 mil pesos No pude comer Ajá Y bueno, tuve que pedir prestado Ajá Entonces, más me generó la culpa de mi vida Porque ahora ya tiene una deuda Entonces no me quité ese tiempo hasta que lo pude resolver Sí, porque como no resuelves en el inter qué es lo que está pasando Entonces hay una emoción que viene antes Que tú dices, bueno, ocupo este dinero para esto O ocupo este dinero para comer Sí Entonces llega un conflicto en donde la emoción dice Bueno, como no estás definido Pues entonces no podemos hacer nada Y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde el inconsciente fue a dejar estos 3 mil pesos? Pues quién sabe ¿Quién sabe? Se lo llevó el coq Fíjate que muchas veces pensamos Que otras entidades están operando sobre nosotros Y no es así Es otra parte nuestra Nuestro yo en lo profundo El que está operando y el que va haciendo las cuentas Híjole, pues yo le tengo que reclamar muchísimas cosas Porque, hij Me ha puesto en problemas bastantes fuertes Desgraciado Oye, ¿y no tuviste alguna pérdida en ese inter? ¿Algún amigo? Pues sí, realmente tuve una pérdida hace dos años Perdí uno de mis mejores hermanos, amigos del alma Espero que me... Donde quiera que estés, me estés escuchando Él tuvo un problema de, pues un virus El que me da miedo a veces decirlo Entonces, él ya tenía un problema bastante Este, pues muy grave Y no se pudo curar, pues porque no tenía muchos recursos Y pues yo también le ayudaba cuando podía, ¿no? Entonces, llegó al hospital Y pues me dije, no, pues es que este cuate ya está en el hospital Tienes que ir a verlo Pero pues yo realmente nunca pude verlo Porque pues yo tengo algo con los hospitales Y me dio muchísimo miedo Entonces, pues este cuate ya tenía como una semana ahí en el hospital Y pues en esta semana nunca lo vi Solamente hablaba con su mamá Pues, ¿cómo está? Señora, pues es que anda muy mal Entonces, en esta semana que transcurrió Fue el viernes Como por las dos de la mañana Que pues me habló su mamá Pues ya llorando Y dije, no, pues aquí ya fue Y sí, es algo extraño Porque cuando quieres a una persona Te llega como un, no sé Te falta el aire o así Es muy raro sentir eso Y yo sentí que me faltaba el aire Y dije, no, pues me llegó a la mente, ¿no? Mi amiga, no, es que ya murió Y precisamente me llamó su mamá Y me dijo, pues es que ya falleció Fíjate, fíjate qué importante lo que acabas de decir Porque refleja mucho Dice, ¿sabes qué? Es que yo le ayudaba O sea, le dabas dinero Pues no precisamente dinero Sino, él tenía así como problemitas o así O él me ayudaba, por ejemplo, no sé Pues a estudiar o así, cosas así O sea, eran compañeros A veces, que era como le explicaba Hace ocho días a Alan Castro Sí Otro de nuestros compañeritos Es que la mente se queda atrapada En el tiempo y en el espacio Y entonces, a veces Lo que pudiera estar pasando Porque esto tendríamos que hacerlo En una configuración con figuras Sí Con figuras como Playmobil, por ejemplo Que no tienen ninguna característica No son ni bomberos, ni piratas, ni nada Están lisos O con personas en un campo Pero sí te puedo decir Que esa indefinición que sentiste En cierto momento De los tres mil pesos de A ver, ¿hago esto? ¿O cómo? Sí, es una decisión difícil ¿Sabes qué? Tu mente pudo haber estado atrapada En ese momento En donde decías O ayudo O me protejo yo Entonces, a veces El no poder despedir a las personas Y no a veces No despedirse de una persona Que se ha querido tanto Deja el duelo congelado Y entonces, a veces Nuestra mente está ahí En ese momento En ese momento donde dices Estos tres mil Son para alguien más O son para que yo coma Y seguramente Casi casi te lo firmo Esos tres mil pesos Fueron a dar a alguien Que requería en ese momento Sí Algo con un tema de salud Sí Una ayuda Sí, suele pasar Entonces, ahí Ahí hacemos la tabla Ahí quedamos tablas Y entonces estamos No, es que Cómo los voy a perder Y me los robaron Sencillamente El inconsciente dijo Mira, para que no estés Con un Este Un acertijo Un signo de interrogación En tu mente De qué haces Te voy a dar tranquilidad Sí O sea, lo voy a mandar Para otro lado Y mientras tú consigues ¿No? Sí Lo que comes Sí, es que estamos Muy enfocados Precisamente por eso El programa se llama Culpabilidad versus responsabilidad Porque lo que tenemos Que hacer es decir Bueno, no pude estar Tengo un tema Con los hospitales No pasa nada O sea, puedes hacer Un trabajo En constelaciones Donde ponemos A una persona Que represente Este amigo Y entonces Te puedes despedir Y te despide Simbólicamente Está ahí Porque precisamente Tú decías Es que me duele El corazón Sí, pues todos Estamos conectados Entonces parte De su esencia Que todavía Está contigo Puede bajar A esa persona Que nos ayuda Como representante Y se puede despedir Y se pueden abrazar Y se puede Hacer el corte Del tiempo Y ya no estar En el instante De no ayudé No colaboré Es en ese momento Cuando asumes La responsabilidad De decir ¿Sabes qué? Es que no puedo Quedarme atorado En una situación Y es que No puede ser Que eternamente Me sienta culpable Porque no me pude Despedir O porque no pude Ayudar Sí Entonces es bien Interesante Como cuando cambias Cuando dices ¿Sabes qué? Es que no es un tema De culpa Ni de látigo Ni de crucifixión Ni de estar perdiendo El dinero No para ayudar Para ayudar A otras personas Es un tema De decir Bueno Porque no pude Los hospitales Me sobrepasan Hay algo En mi historia familiar Que me diga Que los hospitales No son para mí Se puede explorar Para que superes Ese trauma Y puedas Normalmente Visitar un hospital Te despides De tu amigo Que ya no está Y cortas Ese círculo Del tiempo En donde Tendemos A regresar Ajá Entonces Yo te recomendaría Que hicieras esto Hiciéramos un Un trabajo ¿No? En donde se pudiera Hacer esto Y al final Pudieras sembrar Un árbol O una planta En nombre De este amigo Y le dieras Una misión Específica A algo en tu vida Que fuera A nombre de él A lo mejor Un artículo A lo mejor No sé Algo En donde Esa energía Que parece Que está ahí Fantasmagóricamente Habitando Tenga Un lugar En donde Florezca Y no se quede Atrapada Ahora que me estás Mencionando eso Muchísimas gracias Por tu consejo Antes que nada De hecho Yo he estado Haciendo Algo muy especial Que pues Casi nadie Conoce Pues bueno A mí me gusta Mucho leer Sí yo sé Leer y la música La música clásica Sobre todo la música Entonces Yo agarro pedacitos De cualquier libro Y me pongo A dibujarlos Entonces Ese personaje Principal del libro Yo me imagino Que es mi amigo Exacto Entonces También hago Bueno Hace tiempo Hacía animaciones Ahorita porque Ya no tengo programas Ni las herramientas También quería hacer Algo para él Dársela a su familia O sea Puedes contar Esta historia Puedes contar La historia De tu amigo Y podemos Encontrar juntos Las partes En donde tu amigo Vino a ejercer Una misión especial Que puede ser Que se platique De su historia Y de cómo la vivió Para que la gente No tenga que pasar Por ahí Sí ¿No? O puedes contar Las partes En donde tu amigo Aportó algo A sus amigos Te aportó a ti Aportó a la escuela No sé Hay tantas cosas En donde puedes Empezar una historia Y terminarla Y encontrarle Lo padre Y lo rico A la vida De esta persona Que sabes qué Que cuando Regrese Porque la conciencia No se destruye Es como la Como la energía Como la materia No se crea Ni se destruye Solamente se transforma Esos reductos De conciencia Van y caen En otro lugar Se materializan En otro lado Tiene él también La posibilidad De tener una visión Diferente No va a llegar Con el dolor De cómo terminó Va a llegar Con una historia Resignificada Para él Y para su familia Y tú vas a poder Despedirlo Ay sí Porque yo sí Me siento así Acobojado Pues está bien Alan ¿Qué te pareció? Pues muy interesante Y aparte Pues me quité Una partecita Te quitaste Esa culpa Esa culpa Esa pisadez Esa pesacto Ya Se acabaron las pérdidas Las pérdidas Las pérdidas Y es muy importante Que nuestros radioescuchas Puedan Puedan comprender esto Que la culpa Nos va a derivar Nos puede derivar En accidentes Pérdidas Raspaduras Torceduras Fracturas Que es mejor Ver para qué sucedió Tomar responsabilidad Hacer lo que tenemos Que hacer Hacer los rituales Que convengan Y seguir adelante Y no meterse en problemas Muchachos No se meten en problemas Por favor Ok Te voy a comentar rápido Mis redes sociales Son Facebook Retorno al amor Twitter Arroba Retorno al amor Blogspot Es www.retornoalamor.blogspot.mx Perfecto chicos Pues ya saben Ahí están Pueden seguir a Mi queridísima Rita En las redes sociales Y a Parker Alan Y a Parker Alan Por favor Síganme Muchas gracias Alan Hasta luego Nos vemos